¡Papá! ¡Mamá! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Papá! ¡Ayúdenme! Ligia, hija, ¿qué tienes? Por favor, ¿qué gritas? ¿Por qué gritas? ¿Qué pasa? No puedo dormir. ¿Por qué no? Hay un dragón, ahí. ¿Pues dónde? Ahí no hay nada, mi amor. Ahí, hay un dragón. Mi amor, ¿qué? No prometo que ahí está. No es, no hay nada. Apáganle yo para que lo vean. Ok, la voy a apagar, cálmate, cálmate. ¿Ves? ¿Ves? ¡Ahí está! ¡Ahí está el dragón! No, mi amor, no es un dragón. Es el reflejo de la luz que entra por la ventana, mi amor. No, no, no hay ningún dragón. Cálmate. A ver, mira. Sí, está un dragón ahí. A ver, a ver, princesa. ¡Que me vaya! Aquí está el caballero de la armadura que te va a defender de la sombra muy temible del dragón. ¡Sí, se vaya! ¡Así, se vaya! ¡Así, se vaya! ¡Sí, se vaya! ¡Sí, se vaya! ¡Sí, se vaya! ¡Sí, así, así! Servida su majestad, el caballero de la armadura la ha protegido de la temible sombra del dragón. ¡Sí, eres todo un caballero! ¡Ay! Cuéstate, mi amor. ¡Ay! Ven. Duerme, mi vida. No me voy a quedar aquí contigo para que la sombra no vuelva a aparecer. ¿Qué pasó con Lidia? Te tardaste mucho. Tranquila, Martín, ma. Nuestra hija se quedó bien dormida. ¿De qué tenía? ¿Por qué estaba gritando tanto? Estaba viendo la sombra de un dragón y eso le asustaba mucho. Ay, mi niña. ¿Cómo lograste que se durmiera? Combatí contra la sombra del dragón convirtiéndome, convirtiéndome en el caballero de la armadura que cuida de su princesa. ¿El caballero de la armadura que cuida de su princesa? ¿Sí? Ay, me encanta que seas tan buen papá, Ulises. Yo sabía que me tenía que casar contigo. ¡No, Ulises! ¡No, Ulises! ¡No, Ulises! ¿Cuánta de comer la bebé mientras yo le preparo su baño? Sí, señora mamá. ¿Cómo no? Y hasta le voy a dar sus palmaditas en la espalda para sacarle el airecito. No te preocupes. ¡No! Tienes que revisar que la leche no esté muy caliente. Mira, ponte unas gotitas de leche en la mano y pruébalo. A ver. ¿Está caliente? No, está tibia. ¿Ya se lo puede dar? ¿Sí? Sí, así. Ok. Sí, de fácil. Oye, ¿se la voy a completar? Sí. Pues ya es la hora de comer. Lávense las manos. Muy bien, señora mamá. Nada más que hay que esperar a que el bebé termine de comer. El señor papá tiene razón. Los bebés son primero. Claro. ¿Ah, sí? Pues sí. ¿Son primero los bebés? Sí, porque... Pues yo voy por mis dos bebés. Mira, este... ¡Ay! 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 Papá, papá, mamá, ayúdenme, papá. Con que el dragón volvió y no deja dormir a la princesa. Usted no se preocupe. Aquí cuenta usted con el caballero de la armadura que la va a proteger de la sombra del dragón. ¡Lárgate de aquí, maldito dragón! ¡Fuera! ¡Fuera, dragón! ¡Fuera! No importa cuántas sombras de dragón estén. Yo estaré aquí todas las noches para combatir contra ellas. Y que la princesa pueda dormir. Mira, mi amor, te compré esta alberquita inflable para ahora que estés de vacaciones. ¿Te gusta? ¡Sí, me encanta, morrido! ¡Ya me puedo meter! ¡Claro, es tuya! ¡Ándale! ¿Está rica, no? ¡Sí! ¡Véngase conmigo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Oye, está bien, mira que el agua! ¿Te gustó? ¡Sí, está deliciosa! Oye, a ver, ¿y esto qué traes? ¡Ya llegó la pizza! ¡Ay, qué rico! ¡Déjate con nosotros a jugar! ¡Ay no, porque se me enfría la pizza y está buenísima! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Eso no te vale! ¡Me voy a ver, que eso no te vale! ¡Ay no se vale, no se vale! ¡Vamos a ver, que salga, que salga, que salga! ¡No, no, que no! ¡Sí! ¡Cáptame! ¡Sí! ¡Buenísima! ¡Sí! ¡Buenísima! ¡Mira, aquí vino por pizza! No le vayan a dar pizza. No le vayan a dar pizza. No le está dando pizza. No le está dando pizza. ¡Princesa, no tenga miedo! ¡Ya llegó su caballero! Papá, ¿qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? ¿Pues si vengo a combatir la sombra del dragón? No tienes que seguir haciendo esto. Ya estaba dormida y me despertaste. Pero sí, mi amor, lo hacemos todas las noches. Pero ya no soy una niña miedosa para que vengas a defenderme disfrazado de esa manera ridícula. Así que ya no te vuelvas a meter a mi cuarto así. Ya déjame dormir. ¿Qué pasó, mi amor? Hoy te ganó el dragón. No. Me ganó el tiempo. Y yo me echó en su recámara y me pidió que no me sabe por qué. Porque ya no me necesita. Bueno, Ulises, eso era algo que tarde o temprano iba a ocurrir. Es que me siento mal conmigo misma. Porque a mi hija le parecía ridículo. Porque ella ya no me quiere. No, no. No digas eso, mi amor. Ella te adora. Lo que pasa es que ella ya no es pequeña. Ella no es una niña chiquita. Ahora es toda una señorita. Pero es que yo quería seguir siendo su caballero. Yo no estaba preparado para... para que mi hija dejara de necesitar. No, bueno, amiga. No te quitan los ojos de encima. Lo sé, mimi. Siempre he sido muy popular entre los chavos. Y yo feliz de que me asmiren. ¡Ey, ey, ey, mirones! ¡Adiós! ¿A dónde van? ¿A dónde van? Adiós, adiós, adiós. Tú también, adiós. Vete, vete. Ay, Julio, no tenías que espantar así a los chavos. No estaban haciendo nada malo. No me gusta que ronden moscas por el pastel que me gusta. Ay, pues, ¿quién te viera tan guapo y tan desconfiado de que te coman el maldado? No, mimi, no es así. Solo protejo lo que me gusta. Y... Tú sabes que estoy loco por ti. Ay, tú también me gustas mucho, Julio. Entonces, ¿ya me vas a decir que sí quieres ser mi novia? Sí, sí quiero. Mimi, ¿asumas nuestra primera foto como novias? ¿Sí? ¿Y me levantas por mensaje para teñerla? Sí, sí. A ver. Una, dos, tres. Otra. Otra. Hija, ¿no has soltado el celular desde que nos sentamos a comer en la mesa? Ajá. Bueno, ¿y se puede saber con quién tanto te estás escribiendo, mi amor? X con nadie. ¿Cómo X con nadie? Uno no sonríe así por nadie. ¿Con quién te estás escribiendo? Ay, no lo conoces, da igual que te diga. A ver, Lidia, yo no voy a tolerar que un muchachito te esté escribiendo, te esté mandando mensajitos esta hora, ¿eh? Es que, mi amor, no me gustan esas sonrisitas, ¿eh? Si sonríes es porque Mimi me está mandando unos memes buenísimos. ¿Ya? ¿Contento? ¡Qué nefasto! A ver, Lidia, a mí no me vas a hablar así, Lidia, por favor, te voy a pasar. No, 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 siéntate, siéntate, siéntate. Es que, mi amor, me como se pone. Un muchachito para el coraje. ¿Estás muy mal? Relájate. Me la pasé mensajeándome con Julio toda la tarde de ayer. No sabes las cosas tan bonitas que me escribía. Hasta me mandaba caritas con besos y ojos de corazón. Ay, amiga, qué bueno que andes con el más guapo de la escuela para que te gradúes por lo más alto. Ay, sí, seguro vamos a ser los reyes de la generación. Pero eso no es lo que más me importa. La neta es que estoy súper clavada con Julio y lo amo más porque es tan lindo, tan caballito, pero tan irreal. Amiga, parece irreal, pero es más que real. Ay, ya sé, pero así me siento, como en un sueño. No quiero que nada me despierte. Y la verdad, ayer mi papá casi me cacha. O sea, no sabes, le tuve que decir que me estabas mandando unos memes muy graciosos para que me dejara de molestar. ¿Y por qué no le dices que tienes novio y ya? No, es que me da miedo su reacción. Con decirte que le tuve que poner un alto a su juego ridículo de disfrazarse de caballero y espantarme los dragones. Seguro me va a querer espantar los novios también. May, no, mejor tienes razón, mejor ni siquiera le digas que Julio existe. ¡Lidia! Hija, ya vamos a cenar. ¡Papá! ¿Qué haces aquí de metiche en mis cosas? ¿Quién es ese tal Julio? No te importa, es mi vida. No, claro que me importa. Quiero saber quién es ese tal Julio y por qué te está mandando mensajes de amor. ¿De verdad necesitas que te diga quién es? Ustedes no te dejan ver lo que es obvio. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué discuten? ¿Qué? Que tu hija tiene novio. ¿Ves qué fácil era? No tenías que hacer preguntas ridículas. Mira, Lidia, yo necesito saber quién... Es que quiero saber quién es el muchachito que está... Acompáñame, por favor. Tranquilízate. No, no, es que no, no, no puedo, Pátima, no puedo creer que Lidia no respete mi autoridad y que aún así tiene ese noviocito, por Dios. Es que ya tiene la suficiente para tener novio. No seas tan celoso. Es que no sé, es... Me da tristeza. A mí también me da tristeza. Extraño esos momentos en los que ella era una niña y jugábamos todos juntos, ¿me acuerdas? Pero tenemos que entender que nuestra niña está creciendo y que muy pronto va a seguir su camino. Y ese momento ya se está acercando. Tienes razón. Es que yo quiero que Lidia siga siendo mi princesa porque yo quiero seguir siendo ese caballero de la armadura que lucha contra la sombra del dragón. Sí. Sí, está bien. Sí. Luego nos vemos. Bye. ¿Con quién hablabas? Yo me asustaste. ¿Quién te llamó?